Buenas tardes, Doc. Sí se escucha. Fuerte y claro o así más o menos nomás? Fuerte y claro. Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado mis estimados y estimadas estudiantes? ¿Cómo les ha ido? ¿De qué clase vienen? ¿Qué tuvieron? Cuéntenme. ¿Han tenido frío? ¿No han tenido frío? ¿Hace frío? ¿Hace sol en su casa? ¿Cómo están los ánimos? Doc, la lluvia me dañó el internet. No me digas. A ver, cuéntame. ¿Qué pasó? O sea, se va la luz a ratos y por eso no tengo una conexión de internet como que estable. Y le comento por si acaso, si no pueda, o sea, ver alguna parte y todo. Ya. ¿Cómo te llega el internet? ¿Por cable telefónico? Sí, creo. Es que, bueno, es eso, pero creo que le cambiaron a fibra óptica y no sé si funciona diferente. Ah, ojalá no se haya mojado. Bueno, no debería haber problema si se moja, ¿no? Pero, qué iras, siempre hay un problema. Bueno, veamos, ojalá no se te corte. Y, bueno, lo que puedas ir ahí escuchando. Aire, agua. ¿Alguien más ha tenido problemas con la lluvia? O con el frío. Yo he tenido problemas con el internet, Doc. No sé si será por la lluvia que está, que el internet se corta a veces. ¿Y por dónde vive mi estimado amigo Jorge Ignacio Echeverría, Tuma, Tuma, India? Ahorita por el centro de Quito. Ah, el centro de Quito, ya, ya, sí. Ahí capaz que, capaz que te llega por los hilos del teléfono, o te llega ya por fibra óptica el internet. Eh, no sé, porque, o sea, no, fibra óptica no pueden las empresas poner en el centro, ¿no? Ah. Ajá. Entonces, te estarás llegando por el teléfono. Y eso es como estar en una carretera empedradísima, pues. Uf, es como ir a, como querer ir a la misma velocidad que vas desde la E35 en el tramo, qué sé yo, Quito-Machachi. Y si estuvieras viendo un camino alternativo, pues claro, centro de Quito es difícil, fibra óptica, es verdad. Bien, ¿quién no ha tenido frío en estos días, chicos? ¿Qué es lo que nos ha tenido frío en estos días, chicos? Oye, está Guayaquil un poquito más frío, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo se sentirían en Guayaquil en este instante que dice que está a 30 grados centígrados, pero a 67% de humedad relativa? Bueno, yo vivía en Guayaquil y con esta temperatura se siente más humedad y se asfixia más una. Bueno, con 30 grados centígrados se siente más humedad, pero fíjate, es una cosa rara, porque es 67% de humedad relativa, es menos humedad relativa que ayer. ¿Alguien recuerda los datos de la humedad relativa de ayer de Guayaquil? 26 grados centígrados y 88 de humedad. 26 grados centígrados y 88 de humedad, ¿es dónde estamos más o menos? Déjame verle aquí. 26 grados centígrados, 26, mira, estaba frío, no, 29, era 29. Sí, 7. 29, ¿y cuánto de humedad? 88 me parece que era de humedad. 88. Era 71, don. 71. 71, era verdad. Vamos a ver, 29 grados con... Ay, ¿dónde están? Siempre me pierden con tanta línea. Uy, esta es la de 30, ¿no es cierto? Esta es la de 29, ya. Más o menos por aquí, ¿no es cierto? 29 con 70. Aquí el primer punto. Ayer estábamos con 0,017, más o menos. ¿Y hoy cómo estamos? Vamos a ver. Oye, estamos a 30 centígrados y 67% de humedad. Tenemos un grado más en la temperatura de bulbo seco, pero tenemos menos humedad relativa. ¿Dónde estás, pues? Aquí estás, no te vayas, ya. Hoy tenemos un grado centígrado más, pero tenemos menos humedad relativa. 67, más o menos por aquí. Mira. Apenas unos grados. No ha cambiado mucho la humedad absoluta, ¿no? Alguien me decía que vivía en Guayaquil. ¿Quién me decía que vivía en Guayaquil? Yo. Sí. Sí, no es cierto. Fíjate que según la carta ciclométrica, pues más o menos estamos por ahí, ¿no? En lo que son términos de humedad relativa. Pero, pues, la humedad absoluta está también muy similar. No ha cambiado mucho. ¿Qué sensación tendrían ustedes de confort en estas? ¿Cómo le sientes al clima de Guayaquil normalmente cuando marca 30 grados centígrados? Jorge Ignacio, de lo que te acuerdas. Bueno, o sea, me empieza a sudar y se siente asfixiado. Sí. Sí. Y cuando llueve, como el piso está caliente, empieza a subir la humedad y es peor. Si empieza a subir la humedad y el piso está caliente, ¿qué es lo que está aumentando en nuestra carta ciclométrica? Imagínate, se calienta del piso, ¿no es cierto? El efecto del sol, etc. Empieza a subir más humedad del agua líquida, se transforma en vapor, ¿verdad? ¿Qué valor en la carta ciclométrica estaría incrementándose? Si la temperatura es constante, ¿no? Obviamente. ¿Qué valor se estaría aumentando? ¿Ahí se aumentaría el bulbo húmedo? Difícil saberlo, ¿no? Difícil saberlo cuál es la que se aumenta. Puede ser bulbo húmedo, puede ser bulbo seco. Bueno, bulbo seco estamos suponiendo de que se aumenta. Aumenta la hier. Es decir, este jerarquino, la humedad relativa. La humedad relativa. Y es por eso que da esa sensación de estar más sofocado por el calor. O sea, guayaquil está más calientito que hier. Pero si tú caes en cuenta los cambios en humedad absoluta de guayaquil, no son tan grandes, ¿no? No son tan grandes y está corriendo viento, que es otra de las cosas que hemos visto, ¿no? Bueno, y va a bajar. Fíjate que nos da la bajada de la temperatura. Pero no nos dice la bajada de la humedad relativa, ¿no? Vamos a ver si es que nos dice esto. A ver cómo va cambiando su humedad relativa. Vale. Tendríamos que construirnos una carta cicrométrica para Quito. ¿Qué opinan ustedes? Uy, guayaquil es que está sin nubes, claro. Ah, no, no, no. Probabilidad de rubia 79%. Wow, eso está... Sí, no, está nuboso. Está nuboso. Bueno. Sí, humedad 67%, presión, índice V4, condensación. ¿Qué les dice este valor de condensación, chicos? Si estamos viendo esto, ¿no? Mira. Para entender estos datos, ¿no? Y fíjate que aquí les aparece una temperatura que es condensación. ¿Qué les querrá decir el pronóstico del clima con esto de los 24 grados de condensación? ¿A qué valor de la carta cicrométrica? ¿A qué valor de la carta cicrométrica se estará refiriendo? Tal vez es la temperatura de bulbo húmedo. Sí. Temperatura de bulbo húmedo, correcto. Vamos a verle. Vamos a verle, ¿no es cierto? Era este valor de aquí, ¿no es cierto? Si les llevamos para acá, ¿no es cierto? Y tenemos 20, 21, 22.5 más o menos, ¿no? Según este diagrama cicrométrico, porque 24, ¿dónde está? 20, 21, 22, 23, 24, 24 estaría por acá, ¿no? Significa que, pues, déjame ver. Sí, debería ser esta la temperatura del bulbo húmedo, 24 grados, ¿no? Según nuestro diagrama está en los 22 y un poquito más. Ahí tienes. Bueno, a ver, preguntas para ustedes, ¿verdad? Para ver si es que les quitamos malas notas. Borrador de la pluma. ¡Listo! A ver, déjame buscar la lista de los implicados en este. En este, admitamos a los atrasaditos. Ya lo tenemos. Ya. A ver, pregunta para, no sé, veamos. Evelyn Mabel Ativega. Si yo te pediría, Evelyn Mabel, que me definas la carta cicrométrica, ¿qué es lo que tú me dirías? ¿Qué es la carta cicrométrica para ti hasta este momento? Inge, buenas tardes. ¿Cómo estás? Para mí, la carta absoluta es donde nos dan puntos de conocer, por ejemplo, la humedad absoluta, la humedad relativa. Y esta carta cicrométrica está realizada a una presión determinada, que en este caso era de una atmósfera. Y, ¿qué más? También podemos ahí tener la cantidad de agua, obteniendo las humedades absolutas. ¿Qué más? También tenemos, también tenemos temperaturas de bulbo húmedo y temperaturas de bulbo seco. Ya, pero entonces, o sea, bien, me has dado las partes que tiene la carta cicrométrica, temperatura, bulbo seco, bulbo húmedo, humedad relativa, humedad absoluta, volumen específico también, y también mentalpías, ¿no? Pero bueno, si cogemos todas esas listas que has hecho, Evelyn Mabel, ¿qué diríamos que es la carta cicrométrica? ¿Qué tipo de diagrama es? ¿Qué es? Esa era la pregunta. ¿Qué es la carta cicrométrica? Entonces, sería una gráfica que tienen las propiedades del aire. Es la mezcla de agua, sí, ¿no? ¿Para qué procesos utilizarías la carta cicrométrica? No hemos visto, pero también nos utilizaríamos para, ah, procesos de humedificación, de, ¿qué más era? De, de, procesos de humedificación. ¿Qué manera? A ver, acuérdate. A ver, procesos de humedificación. También, también, eh, también para el proceso de, ¿cómo se llama? Eh, cuando, eh, tenemos en una torre de enfriamiento. Ya, muy bien, una torre de enfriamiento, ¿de qué? ¿Agua, de aire? Eh, de agua, porque ahí viene el agua y también influye el aire. El agua caliente que sale de los procesos, se enfría. Sí, se enfría con el aire. Correcto, muy bien. ¿Otro proceso más que te acuerdes, Evelyn? A ver, otro proceso. ¿Qué? Ya está, no te preocupes. No me acuerdo. Listo, ya te cambié la nota de, de, de la, de la lección, excelente. Eh, y le voy a preguntar, alguien me levantaba la mano, el Jorge Ignacio me estaba levantando la mano, ¿no? A ver, te pregunto entonces a ti. A ver, Jorge Ignacio Echeverría, te pregunto a ti, entonces, eh, ¿qué es un proceso, eh, de humedificación? Humedificación, ¿cuándo utilizarías la humedificación? ¿En qué caso utilizarías esto de la humedificación? Un proceso de humedificación, me dice, ¿no? Ajá, ¿cuándo humedificarías del aire? Eh, o sea, cuando, sería un proceso de, eh, la cantidad de vapor que hay, eh, presente en el aire, o sea, en estado gaseoso en la, en el ambiente, sería ese proceso de humedificación. Bueno, o en los laboratorios también, ¿no? Si necesitamos otra humedad relativa dentro de un laboratorio, pues, por las condiciones del material que se está manejando dentro, te va a servir, o en la, qué sé yo, o en una clínica, o en, básicamente, sistemas de acondicionamiento de aire, ¿no? Ya, muy bien, y también, como me respondiste antes, también la, 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 otra pregunta que hice, listo, Jorge Ignacio, ya estamos, guardamos la nota. Ah, eh, ¿qué más de lo que vimos ayer? Creo que nada más, ¿no? Porque ayer fue una clase súper cortita. Ah, déjame hacer memoria, ¿qué más tenemos? Ah, ya me definieron pulvo húmedo también, eso ya les pregunté antes. Que la presión sea constante en la carta psicométrica, ya me, ya me dijeron. No, pues, ya está, vale. Creo que por hoy ya lo tenemos listo esto. Ya lo tenemos listito. Bien. Dígame, Aidilzio Mara. Sí, eh, faltaba que cuando se igualaba la temperatura de pulvo seco y pulvo húmedo. Ah, eso es 100% de humedad relativa, ¿verdad? Ajá. Ajá. Listo, a ver, vamos a la clase del día de hoy, que también va a ser cortita, súper puntual, ¿sí? Eh, vamos a hablar, eh, de las líneas que nos faltan hablar de aquí en la carta psicométrica, ¿verdad? Primero, estas líneas que voy a marcar en color, mira. Esto que tú ves aquí, el 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, y bueno, aquí está la del 0.95. Si ustedes le ven de la carta psicométrica de la presentación, ahí pues, eh, es el volumen de la mezcla, ¿no? Eh, metros cúbicos, eh, por kilogramos de aire seco, ¿vale? Es el volumen, el volumen específico de la, de la, de la mezcla, ¿no? Ya, y ahora sí me quiero referir a estas escalas que ustedes ven aquí con respecto a la entalpía, ¿de acuerdo? Esta entalpía, a ver, primero, ¿se puede medir directamente entalpía? ¿Sí o no? O sea, decir que no, en ese eje, no hay cómo medir entalpía, ¿no? No. ¿Qué es lo que está representando entonces la carta, chicos? La diferencia de entalpía. La diferencia de entalpía, ¿con respecto a qué? Siempre que se habla, eh, la diferencia de entalpía, eso se va a hablar con respecto a un estado de referencia, ¿sí? Y como aquí tenemos dos componentes, ¿verdad? Tenemos aire y tenemos agua, pues se está refiriendo a los estados de referencia del agua y, pues, del aire, ¿no? Que es, básicamente, cero grados centígrados, en este caso, de la, de, del sistema SI, o cero grados Fahrenheit, si es que estamos hablando del sistema británico, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero, no tienes un valor de entalpía puntual en la carta ciclométrica, ¿no? No tienes un valor de entalpía puntual como tal, ¿sí? Entonces, veamos qué entalpía tiene el aire de Guayaquil del día de hoy, que ya se me fue la memoria, ¿cuánto tenía Guayaquil hoy día? Oh, Guayaquil, querido, 30 centígrados y 67%. 30 centígrados y 67%, ubiquémonos de la línea de bulbo seco del 30, ¿verdad? Que es esta línea de aquí, le voy a poner una línea para que no se me pierda, ¿verdad? Y el 67%, esta es la del 60, esta es la del 70, 67% por aquí estará a la mitad, más o menos, ¿no? 65, 67 está aquí, ya. Ah, y leo acá 0,018. Bien, esta mezcla, ¿no es cierto? ¿Qué entalpía tiene esta mezcla? Fíjate. Este punto de aquí, lo que le lees es en la línea oblicua, que está aquí, ¿verdad? Y más o menos, nos cae por aquí, y esto nos dice cuánto, 75, 76, 77, 77, ¿no? 77 unidades kilojoules, kilojoules por kilogramo, ¿vale? Bien, esta entalpía sería absolutamente cierta si, pues, nuestra mezcla se encuentra en el estado de saturación, ¿verdad? Esta entalpía sería absolutamente cierta si es que esta mezcla se encuentra en el estado de saturación, es decir, si es que eso estuviera con un 100% de humedad relativa. Pero, como nosotros vemos, es un punto que está dentro de las curvas que están acá adentro, ¿cierto? Entonces, es para eso que aparecen en nuestra carta ciclométrica, voy a coger otra pluma de otro color, color azul, ¿verdad? Que son estas líneas que están dentro, ¿verdad? Que es la corrección de entalpía. Fíjate que está, nuestro punto está entre esta línea azul, que estoy marcando aquí, y esta línea azul de acá, ¿verdad? Que nos dice, ay, perdón, que nos dice que esta es la corrección de la entalpía, ¿sí? Entonces, nos dice que se encuentra entre 0,2, menos 0,2 y menos 0,4. Imaginémonos que por aquí estaría pasando la de 0,3, la mitad, ¿no es cierto? Esto sería menos 0,3, más o menos, imaginándonos, ¿sí? Esto se llama hacer una interpolación en el gráfico, ¿sí? Y, pues, si es que esto es 0,3, por aquí estaría la de... ¿Qué dirían ustedes de esta línea de aquí? Menos 0,25 podría ser, ¿no? Más o menos. La que está, o bueno, está muy cerca del 0,2. Porque por acá está, sí, menos un 0,22 podría ser, más o menos, ¿sí? Entonces, la entalpía de esta mezcla le resta menos 0,22. Menos 0,22. Y te da el valor ya final de la entalpía, ¿no? 0,76. A ver, 77 a menos 0,22, más o menos. 0,76, 78. 76, 78, 76, 78 kilojoules. Kilojotas por kilogramo de aire seco. ¿De acuerdo? Es así, así sirven, así se leen estas líneas de... De la entalpía del aire. ¿De acuerdo? Tienes el valor hacia afuera. Esto es correcto, este valor es correcto. Si es que tuviéramos el 100% de humedad relativa. Pero, como es un punto que está dentro de la campana. Llamémosle campana, porque la palabra campana se la utiliza más claro cuando tienes cambios de fase. En el diagrama de molir del agua, ¿sí? Cuando está dentro de la curva de la carta cicrométrica, pues, te vienen esas líneas internas. De la corrección de la entalpía. Y es, pues, muy sencillo hacerlo, ¿no? Bien. ¿Qué otra variable nos hacía falta sacar de aquí, de la mezcla? Ahora, sí, el volumen específico. Voy a cambiar de color de la pluma. El color de la pluma, pongámoslo en verde. El volumen sombrero, ¿verdad? De esta mezcla de aire. Son estas líneas oblicuas grandes, fíjate, ¿no? Dependiente negativa que están aquí. Que las estoy marcando en verde. Aquí en la carta cicrométrica, así. Bien, más o menos, está entre 0.85 y 0.90 nuestra mezcla, ¿verdad? Desde este punto de aquí, más o menos. Déjenme hacer una paralela. Por ahí, más o menos, está cayendo, ¿no? ¿Cuánto dirían ustedes que tiene de volumen específico esta mezcla? 0.85 ¿Cómo? ¿No les escuché? Un 0.87, 0.88 Veámosle los... O sea, aquí ya te digo, es a ojo de buen cubero, pero hay que hacer bastante bien el ojo de buen cubero, ¿no? El ojo de buen cubero es... Veamos cuántas divisiones hay. Una, dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho, nueve, diez, doce, trece, catorce, quince, dieciséis... Diecisiete divisiones hay desde el 0.85 al 0.90. Diecisiete divisiones... ¿Cuál es el delta de esto de aquí? 0.05, ¿no es cierto? 0.90 menos 0.85, 0.05. Y si divido esto para las diecisiete cosas que teníamos... Cada una de las divisiones me está representando... 0.0029, 0.0029, 0.0030, ¿no es cierto? Más o menos cada delta me está representando... 0.0030, de este de aquí, ¿no? Entonces sería 85.3, 0.85, 3, más 0.003, estos ceros... Ahí está calculado ya... Vamos a ver, más o menos la mitad está por aquí, ¿no? Diecisiete divisiones, la mitad, ocho divisiones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho divisiones. Entonces aquí está la mitad, ocho y medio. Aquí estaría la mitad. La otra mitad estaría por aquí, trick. Y la otra mitad estaría por acá. 86, 87, 88, más o menos. 89, 88, 87 y 86, ¿verdad? 89, 88, 0.88, 5 podría ser, ¿no? 0.88, por aquí 0.88. Sí, más o menos. 0.88. Ojo de buen cubero, ¿no? De las divisiones. Metros cúbicos por cada kilogramo. Bien, ya está, ya lo tenemos. ¿Qué otra variable nos hace falta medir de nuestra mezcla del día de hoy de Guayaquil? La temperatura de bulbo húmedo de esta mezcla, ¿no es cierto? Tendríamos que leerla hacia acá, trick. ¿Verdad? Ah, no, la temperatura de bulbo húmedo ya la medimos, ¿no? ¿Cuánta es la temperatura de bulbo húmedo de esta mezcla? De este punto de aquí, chicos. ¿Cuál es el T de bulbo húmedo? De la mezcla de hoy día. ¿Cuánto me dicen ustedes? 23. 25. Mira, aquí está el punto y aquí está la línea. Bulbo húmedo. 25. 25 grados centígrados en el bulbo húmedo. Cuando yo cojo el punto y llevo al horizontal, ¿verdad? Tra, 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 y la encuentro aquí. Esta temperatura, ¿cómo se llama? Esta temperatura es la temperatura de rocío. ¿Verdad? En inglés es el dew point. Temperatura de rocío. ¿Qué es lo que decíamos ayer, no? ¿Cierto? El rato que yo cojo esa mezcla y la enfrío. ¿Verdad? Se va a saturar, ¿no? ¿Cierto? Si yo cojo y la enfrío desde los 30 grados hasta esta temperatura de aquí. Que es, sí, mira, 23. ¿Verdad? En ese instante va a empezar a, va a empezar a condensarse esa mezcla. Si nosotros tenemos una bajada brusca de temperatura de los 30 que tiene ahorita Guayaquil, por debajo de los 23 vamos a ver, vamos a empezar a ver la condensación de las, de las gotitas de agua sobre los, las hojas de las plantas, ¿no? Por decirte algo. Entonces, la temperatura del dew point, la temperatura es 23. Temperatura del rocío, temperatura de, de la condensación, ¿no? 23 grados, según el pronóstico del clima era 24, ¿no? ¿Se acuerdan? Ya, creo que ya lo tenemos todo, ¿no? Ya, ¿cuántos puntos necesitan ustedes, chicos, para poder encontrar todos los valores de la carta, en la carta ciclométrica? Necesitan un valor, dos valores, tres valores, cuatro valores, ¿cuántos necesitan? Se necesitan dos valores. Dos valores, dos valores, dos valores, con dos valores cualquiera que estos sean, pues ya nos ayuda a encontrar todos los otros, ¿no? Te puedo dar un volumen específico y te puedo dar una humedad relativa o te puedo dar un volumen específico y te puedo dar una temperatura de bulbo, de bulbo seco, ¿sí? Y ya, pues, podrías, podrías decírmelo, ¿cierto?, que, que, cuáles son las otras condiciones. Bien, creo que con esto hemos dicho todo lo que son las, la, la, la lectura de la carta ciclométrica. Todos los procesos que puedes llevar a cabo con la carta ciclométrica son procesos a presión constante, ¿no? No olvides de que la carta ciclométrica siempre está dibujado a una presión constante y es la presión atmosférica, ¿eh? No te olvides de esto. Todos los procesos que se pueden manejar con la carta ciclométrica es cuando tienes la misma presión y es presión constante, presión atmosférica. Si cambiamos de ciudad, bueno, en este caso, hay países en que, con lo planos que son, ¿no es cierto?, casi no hay ningún mayor cambio, pero, en el caso del nuestro, que tiene muchas montañas, y grandes, 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 si cambiamos de ciudad, pues ya la cosa cambia. Bueno, vale, excelente. Vamos avanzando. Entonces, hablando de las entalpías, este cálculo aparece en el, en el Felder, ¿sí? Y lo que nos dice es que, primero, debes recordar de que las entalpías que se ven en la carta ciclométrica, que lo mencioné antes, son entalpías versus los estados de referencia, ¿de acuerdo? Es entalpía versus el estado de referencia, ¿sí? Y, como es una mezcla aire-agua, debes entender que ese valor que sale, que sacas tú leyendo de la carta ciclométrica, este que estoy marcando aquí en ahora, en color verde, va a ser la suma de dos valores. El primer valor, que es la del agua, fíjate, entalpía del agua, tienes un cambio de calor sensible en el agua, es por eso que utilizas el, el, perdón, en el aire. En el aire tienes un cambio de calor sensible porque no cambia de fase, ¿de acuerdo? Mira, y pues es por eso que te toma la integral, porque el ejemplo es, calcúleme, ¿qué entalpía tiene el aire? A 25 grados centígrados, eso es lo que, lo que te está diciendo. Pero, debes considerar de que el estado de referencia está en cero grados centígrados, ¿no? Y una hermosa de la depresión. Y, pues, a ese estado de referencia, como ya habíamos hecho, en mención de esto en otras clases, pues siempre está en cero, ¿no? Entonces, claro, aquí tienes los cálculos, y lo interesante es que se utiliza una integral. ¿Por qué? Porque el aire, lo que sufre en la carta ciclométrica son cambios de calor sensible. Y a esto, a esta entalpía, que es bajita si tú le ves, ¿no? Que es bajita si tú le ves, incluso está aquí, aquí está mal, pues estos no son kilogramos de agua. Ah, sí, mira, aquí está. Esta es la entalpía del aire, esta línea debería estar dibujada acá, ¿sí? Ahora se hace el cambio de entalpía de esa cantidad de agua que estuvo inicialmente en su estado de referencia líquido a agua en vapor. Porque lo que nosotros tenemos en el aire es agua en vapor. Por tanto, esto es un cambio de fase, ¿no? Esto es un cambio de fase, y es por eso que se utilizan las entalpías, mire. El agua y el vapor, bla, 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 aquí te da el valor. Ya, hacer estos cálculos ustedes lo saben hacer muy bien. Si es que solo se trata del agua, pues acuden a los diagramas del agua y ya saben de dónde sacar estos valores, ¿no? Bueno, y pues la entalpía que lees en la carta ciclométrica va a resultar la suma de estas dos, ¿no? La entalpía que tú lees en la carta ciclométrica va a resultar, pues, en la suma de estas dos. Y ya está. Listo. Con eso creo que ya lo tenemos todo. Si tiene alguna pregunta, soy todo oídos. Ya podríamos empezar a hacer ejercicios. Ya podríamos empezar a hacer ejercicios. Y aquí les tengo el primero. Dice, Use the psychometric chart to estimate. Dice, utilicen una carta ciclométrica para estimar. Uno, la humedad absoluta, la temperatura del vulvo húmedo, la humedad, el volumen húmedo, el volumen específico, el dew point, que es el punto de rocío, y la entalpía específica de aire húmedo a 41 grados centígrados y 10% de humedad relativa. Y calcule la cantidad de agua en 150 metros cúbicos de aire a estas condiciones. Y calcule, pues, la cantidad de aire a 150, en 150 metros cúbicos de aire en estas condiciones. Ya, a ver, un voluntario o voluntaria que quiera hacer el ejercicio compartiendo la pantallita, ¿verdad? Y rayando sobre la ciclométrica y sacando estos valores. Un voluntario o voluntaria, por favor. A ver, Aidy. Adelante. Ya, comparto pantalla. Sí, por favor, gracias. Ay, pero, claro, tengo que darte las potestades de moderadora para que puedas hacerlo. Ya, muy bien, listo, échale ahí, señor Aidy, proceda. Ya. Ustedes que tienen ahí, que están en casa, y bueno, todos estamos en casa. Los que no están compartiendo la pantalla, pues, vayan haciendo también en su cartita ciclométrica. ¿Qué les va saliendo? A ver si les sale lo mismo que Aidy. Ya, esta es la, si se observa ahí la tabla, supongo, ciclométrica. Sí, sí, se observa muy bonito. Ya, me decía que estaba a 41 grados centígrados. 41 centígrados, sí, y 10% de humedad relativa. Entonces, me ubico en 41 grados centígrados. Que es por ahí. Y luego, los 10 grados centígrados de humedad relativa, que están aquí. Voy a ponerle con el lapicito. Está aquí. Aquí. Ahí. Ya, y me pide. Te pide humedad, primero, humedad absoluta. Ya. La humedad absoluta. O sea, me pedía la, esa me daba. Te daba la humedad relativa. Ahora te pide la humedad absoluta. Ya, entonces. A ver, me voy por aquí. Y esto cruza acá. Ajá. Trás en una lejita ahí donde se cruzan los dos. Ya. Ay, que te quede bonito, chévere. Está ahí. Ya, y me da 0.005 kilogramos sobre kiloyoule. Bueno, de aire sobre aire. Kilogramos sobre kiloyoule, difícil. Kilogramos. Ajá. Eso sí complicarín, complicadín. Kilogramos, kilogramos debe ser, ¿eh? Ajá. Es que lo sería kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco. Ya, bien. Humedad absoluta, ok. Temperatura de 1.001. Puedes ir escribiendo los resultados que vas sacando ahí, Dini, por favor. Ya. Para no olvidarnos, ¿no? Creo que sí se puede. Está con rojo, pero. No pasa nada. Ponle Y o H, sí. Para no confundirnos, mejor ponle YID. La Y es. La Y mayúscula. La Y mayúscula. Y no es H. Y no es H, pero es Y. Es absoluta, sí. Sería 0.0. ¿Le pongo Y o le pongo? Sí, mejor ponle YID. La Y de eso. Correcto. La Y mayúscula. Para no confundirnos, ¿no? Las unidades, no te olvidarás. Ajá. Kilogramas de agua. Sobre kilogramos de aire cienco. Ya. Voy a hacer más poquito porque no sé. No me va a alcanzar. No carga. Bueno, y ahí se queda. Ya. También nos quería la. Temperatura de vulvo húmedo. Ajá. A ver, aquí está la de vulvo seco. Acá está la de vulvo húmedo. Se cruza por acá. Se le vuelve un especifico y la de vulvo húmedo está como. Está más o menos por aquí. Ajá. Muy bien. Como un 19.1. Ah, 19, sí. 19.1, 19. Ajá. Ya. Entonces, se lo voy a poner acá. Ya. T de vulvo húmedo. Que es 19.5. Esa lo sé porque no vale poner 2 centígrados. Ya. Ya. Volumen específico. Punto de rocío. Entalpía específica. Ajá. Aquí mismo vale ver la entalpía que está en 55. entonces le voy a ponerle una de dos 55 al 100% de humedad ajá y para la y toca restarle con las cintas de aquí la corrección exactamente hay que hacerle la corrección muy importante eso pongámosle así un trozo de edad sería 55 con la corrección sería está entre 06 y está entre 08 y aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 sería 0.60 aquí está el 7 0.72 más o menos que la corrección estaría por no salió bonito pero ahí está sí, por ahí estaría no sé un 07 0.72 sí, yo pienso que sí más o menos ajá entonces esto le escribo aquí en tal día eso sería 55 menos 0.72 le puedo poner directo para que me alcancen las unidades sí claro ya 0.72 y esto me da 54.28 ajá ya con la corrección y las unidades serían kiloyul sobre kilogramos de aire traje seco de aire seco ajá kiloyul sobre kilogramos de aire seco no creo que ya me falta que me falta esta entalpía el punto de rocío el volumen volumen específico y el punto de rocío ya ya me faltaría entonces el volumen específico que es con estas leñitas y es este de aquí está más o menos por acá por aquí sí sí ajá y como está entre este y este así mismo cuento 6 8 8 8 8 8 10 10 12 14 6 18 entonces están una división de 6 sería 255 dividido para 6 son y acá despacito tiene como 0.083 entonces acá vendría a ser 0.80 y ¿qué sería 0.80 0.88 0.88 sí podría ser 0.88 0.89 por ahí está ¿no? 0.88 0.88 es y lo que usted saque ya entonces le pongo 0.888 serían metros cúbicos sobre kilogramos igual de aire seco ay no puse el volumen específico no puedo ponerle la vez sombrerita pero bueno ya ya le arreglo ok y nos falta el punto de rocío ya nos falta el punto de rocío vamos que nos falta el punto de rocío que está no perdí está este está este aquí está pero ese ya no era el que ah no esa era la temperatura de vulvómetro la temperatura de vulvoseco no 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 ya ya tienes te falta la temperatura de rocío que es cuando se satura exacto cuando se satura es prolongando la roja que tienes a ver dónde cae esa línea paralela exacto hasta la saturación salga rectito no ahí está recto ya punto de rocío ya ya hiciera y sería como en 5 un 0.2 0.5 6 7 8 un 0 un 4 4.2 4 4 4 4 por debajo de esa temperatura viene pues la ya la condensación ¿verdad? ajá tu lección aquí tu apellido es Sánchez Fernández sí ya tengo nomás de compartir eh yo pensaría que sí ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿alguna observación? ya gracias ya te cambié la nota de esa lección feísima ¿ah? ¿eh? ¿alguien tiene alguna duda? gracias ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? ¿no? vale otro ejercicio otro ejercicio para otro voluntaria o voluntario vamos a ponerlos por aquí y ahí está el ejercicio dice aire a 80 grados Fahrenheit y 80% de humedad relativa es enfriado hasta 51 grados Fahrenheit a la presión constante de una atmósfera aire a 80 grados Fahrenheit y 80% de humedad relativa es enfriado hasta 51 grados Fahrenheit a presión constante de una atmósfera Fahrenheit y la para que y la velocidad y la velocidad a la cual el calor es removido de mil pies cúbicos por minuto de aire húmedo a la condición final use la carta ciclométrica para calcular la fracción de agua que se condensa y la velocidad a la cual el calor debe ser removido de 1.000 pies cúbicos por minuto de aire húmedo en esta condición final. Aire a 80 grados Fahrenheit y 80% de humedad relativa se enfría a 51 grados Fahrenheit a presión constante de 1 atmósfera. Use la carta ciclométrica para calcular la fracción de agua que se condensa y la velocidad a la cual el calor es removido debería removerse de 1.000 pies cúbicos por minuto de aire húmedo en la condición final. Ya, voluntaria o voluntario que quiera hacer esto y esto va pues para quitarles esa nota fea que dicen que tienen por ahí. En Felder, me parece que el diagrama 851 de Felder está en estas unidades británicas. ¿Quién se anima? Nadie quiere eliminar su nota. ¿Cómo puede ser eso? Si estaban ahí sufriendo por esto. Chicos, ¿están por ahí? ¿Quién se anima? Nadie se anima. Doc, disculpe, la fracción del agua de condensación es el punto de rocío, ¿verdad? No, la fracción de agua de condensación fue algo que hicimos hace unas dos clases, me parece. Es la diferencia de las humedades absolutas. Ya hicimos un ejercicio de esto, solo que no le pusimos una cantidad de aire, si no sacamos los valores. Ah, bueno, a Edile le faltó hacer una parte más del cálculo, que decía cuánta agua hay en 150 metros cúbicos de eso, ¿no? Si quieres, Edile, hazle el cálculo y después nos compartes la pantalla para terminar tu ejercicio. Ya, pero... Ya. ¿Quién más? Seguro nadie quiere. Verán que se les está dando el chance, ¿no? Después no estarán ahí. Oh, profe, ¿y ahora qué hacemos? Yo le voy ayudando y tanta cosa. Lo interesante es que me compartan la pantalla con la carta ciclométrica ahí, vamos sacando los puntos y bla, bla. A ver. Don Gabriel Alexis. Bien, así me gusta. Ya le comparto, Inge, la pantalla. Echa ahí, echa, echa, echa ahí. Ganes esas notas, ganes esos puntos. Cambia el 0, 1 por un 20. Ya, ya se observa el diagrama psicométrico, psicométrico. Sí, 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 lo veo bien, ajá. Es el diagrama en unidades inglesas. Es correcto, muy bien. Entonces, vamos ubicando, mi estimado amigo, el punto inicial del aire. 80 por ciento de humedad está. Échale ahí. Ya, léele, por favor, ahí. A ver, dale, dale. Hazle tú al ejercicio. Si tienes alguna duda, yo te voy guiando. Te digo, sabes que sí, sabes que no. Yo te voy a colitar. Ya. Como me pide la tasa de calor transferido, debería sacar la entalpía. Entonces, le sacaría la entalpía para este punto. Sí, échale ahí. Ajá. 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 Gracias. Aquí tengo una pregunta. ¿Estos factores de corrección, dónde van? Porque solo se ven hasta aquí. De ahí, si quieres, desde donde terminan los factores de corrección, traza las líneas rectas para atrás, ¿no? Porque eso es más o menos la tendencia que tienen. O sea, te muestran la parte curva, pero el factor de corrección está... De ahí es como una línea recta, ¿no? Ya. Entonces serían... Rectas. Ajá. Sería más o menos un 0,5. No lo sé, pero sí podría estar por ahí, ¿no? 0,38,5 te daba la entalpía. A ver, léele bien. No, 38,5. ¿38,6 leí yo? ¿O estoy habiendo mal? 38,5,3,8,1,2,3,4,2,4,6. Sí, 6. Ya, 38,6, muy bien. Yo pito que haría un factor de 0,5. Más o menos, ¿no? Ajá. Más o menos sería un 0,5. Ajá, ajá. Ya. Vale, vale. Quedémonos con ese 0,5. No pasa nada. Ya. Las unidades. Eso sería para el punto, para el primer punto. Luego del ejercicio me decía que bajaba hasta 51 grados Fahrenheit la temperatura. ¿Sólo son, cómo es esto, BTUs, la entalpía? Me dan en BTUs aquí. No, BTU por algo más. BTU por libro. Sí, BTU por libro le puse. Ya, perfecto. Por libro más. Ya, muy bien. Y dice que desciende hasta una temperatura de 51 grados Fahrenheit. Sí. Es enfriar 51 grados Fahrenheit. También debería determinar el volumen específico aquí. Vale. Vale. Gracias. 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 La humedad también me tengo que determinar, tendría una humedad de 0,017, 8 más o menos. Sí, sí, ahí vele bonito que te quede chévere. La humedad uno, si quieres ponle, ¿no? Pero bueno, la humedad. La inicial. Las unidades, no te olvides de la humedad, ¿ah? Le voy a ver qué unidades tiene aquí en la tabla. Tiene libra de humedad por libra de aire seco. Vale, muy bien. Libra de agua por libra de aire seco. Echa ahí. Gracias. Gracias. ¿Qué nomás me pedía calcular el ejercicio? Se pide calcular la fracción de agua que se condensa. Primerito la fracción de agua que se condensa. Para pasar a los 51, ¿qué se mantendría constante para bajar hasta acá? Nada, o sea, constante nada. De ahí, de una sola coges y se enfría hasta allá, ¿no? Sabemos de que eso está por debajo del punto de rocío de nuestra mezcla, ¿no? Entonces, de ley se nos va a condensar. De ahí, constante absolutamente nada. ¿Para qué quisieras que se mantenga constante algo? Para encontrar la posición a los 51 grados Fahrenheit. Ah, eso va a estar saturado. Eso va a estar de ley y la de saturación. Ese punto 2 va a estar de ley saturado porque es un aire que estaba a alta temperatura y después, ¡pruh! Se le enfrió y se condensa. Exacto. Eso va a llegar al punto de saturación. Es decir, ya te da automáticamente eso que tienes del 100% de humedad, ¿no? Cosa que ya, ahí ya tienes los dos puntos. Tienes la temperatura del bulbo seco. Exacto, ya tienes ahí. Ya puedes leer la, ya puedes leer la humedad, ¿no? Estaría más o menos a un 0,79. 0,0079. Gabriel, Alexis, está, no estaba recta esa línea. Verás que esté rectita, rectita. La línea que te quede rectita, rectita. Ahí sí está más recta, ¿no? Bien, estaría más o menos en 0,082, más o menos. 2, 4, 6, 8, 7. 0,0082, ya, muy bien. 0,0085, ya, muy bien. Gracias. La siguiente entalpía. Correcto. Ahora sí vamos a ver la masa del aire que... La masa del agua que se condensa. No me da una masa y me pide una fracción. Puedo asumir una base de cálculo. Entonces le asumiría una libra masa de aire seco para tener este valor directo aquí y no tener que estar calculando. Échale. Perfecto. Me parece bien. Gracias. 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 ¿Se simboliza con X o hay alguna otra anotación? No te escuché. Repíteme la pregunta. La anotación de la fracción que se condensa de agua. Ah, no. Eso es cualquiera. La letra que tú quieras. Fracción condensada y ya está. Gracias. 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 No. Eso sería la fracción que se condensa. El 50% del agua, ¿no es cierto? Ya. 50% del agua que te viene y se nos. Sí. Excelente. Ya. Bien. Luego te dice, ¿qué cantidad de calor debo yo removerlo, cierto? De mil pies cubitos por minuto. Desde aire. Para que se dé esa condensación. O sea, para bajar esa temperatura hay que removerle calor de ley. ¿Cuánto calor hay que removerle? Ya. ¿Tú querías plantearlo en forma de un sistema de, en un, para un balance? Sí, correcto. Muy bien. Espero. Este es en común. Vamos a ver. Muchas gracias. 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 Y para calcular la tercera entalpía de aquí, ¿cómo es la entalpía al condensarse? Sí, eso es calor sensible, porque el agua se condensa, ¿verdad? Porque llega el primer punto hasta la curva y después baja, ¿sí? Pues eso es calor sensible. Entonces, calor sensible del agua, tendrías que buscarle el CP del agua en estas unidades inglesas y pues ver qué cantidad de calor, el requerimiento de la cantidad de calor del agua que se condensa, ¿no es cierto?, multiplicado por el CP del agua. Y por el delta T, ¿no? Tienes la masa del agua, tienes que calcularte el, 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 ¿cómo es esto? El, el CP del agua, pero es uno. Déjame ver qué unidades, qué, qué valor tiene el CP del agua. Bien. El CP del agua líquida es un BTU por, eh, libra más y grado Fahrenheit. No es un BTU, libra más y grado. Es calor sensible, ¿no? Eso es una torquilla. Entonces, la masa por el CP y por el delta T. Cambio de calor sensible, eso. ¿Cuánto era el CP? Uno. Un BTU, libra más a grado, sobre el grado Fahrenheit. ¿Desde qué temperatura iba desde los... Empezaba en... Los 80 y bajaba hasta los 51. Ya, pero a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí, fíjate que tienes que ir desde el... Desde... Fíjate la temperatura de rocío que tiene el primer punto. Porque tiene que ir a la temperatura de rocío. ¿De acuerdo? Y a partir de la temperatura de rocío es lo que empieza a condensar. Entonces, fíjate la temperatura que tienes de tu primer punto. La temperatura de rocío del punto uno. ¿De acuerdo? El DuPont. Eso, muy bien. De los 73 hasta los 51. Eso. Sí, o sea, porque primero llega al punto de rocío y después baja, ¿no? Ya la mezcla saturada. ¿De acuerdo? Y la masa. No te olvides la masa. Bueno, después le puedo... Es específica. Lo voy a multiplicar por la masa ya en la ecuación de arriba. Vale, correcto. Espectacular. ¿De acuerdo? Eso. Ahí está mejor. Bien. 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 No te olvides que el cambio es fíjido. Final menos inicial, ¿no? Ajá. Bien. Bien. Le diste la vuelta. Correcto. Bien. ¡Suscríbete! A ver, don Alexis, aquí tengo, Gabriel Alexis, aquí tengo una pequeña observación. ¿En dónde? ¿Estás utilizando esa de 20.8 BTU por libra masa y la otra de 38.1 BTU por libra masa? ¿Eso es de la mezcla aire-seco-agua? Claro, es de la mezcla, tengo que multiplicar por la masa de la mezcla. Exacto, por esa base de cálculo que tenías del aire-seco, ¿no? Porque es de 1 por libra-masa de aire-seco. ¿Cuánto es posible ser de base de cálculo? Le puse 1. Entonces, multiplícale por 1. Porque lo que estabas poniendo es multiplicarlo por el agua, y no, pues. Es libra masa de aire-seco lo que pusiste de base de cálculo. En el otro valor, en el de 0.097 por 22, eso sí está muy bien. Porque ese es el agua que se condensó, ¿no es cierto? Es el agua que condensó y es por eso que utilizamos el CP del agua. Igual en el caso de la entalpía que tienes del 20.8 BTU libra-masa. No es por el agua, sino es por un eso, por una libra de aire-seco, ¿no? Correcto. ¿Qué fue tu base de Q? Eso, ahí estaría más. Y bórrale la parte que dice agua, ¿no? En el Q. Es cierto, se me quedó el agua. Eso, se te quedó el agua. Eso, perfecto. Ahí sí, ¿qué unidades te va a salir esto? Todo esto va a salir. BTU. BTU, muy bien. Sí, calor. Ajá. Eche los de ahí, a ver cuánto sale, señor. Me sale una pérdida de menos 17.087. Vete. Excelente. Ahora tenemos que encontrarle el... Ya tenemos que ponerle el flujo, ¿no? Nos dice que tenemos un flujo de 1.000 pies cúbicos por minuto de la mezcla final. 1.000 pies cúbicos por minuto de la mezcla final nos dice que tenemos, ¿no? Y lo que debemos sacar es el valor de los BTUs por minuto, ¿no? Pero, o sea, como utilizo una base de cálculo, tendría que pasarle de esto a los 1.000 pies cúbicos. Sí, sí, correcto. Sí, o sea, eso de ahí es el calor, ¿no? Cierto que va a salir. Ahora debes pasar los 1.000 pies cúbicos por minuto a libra masa, pues. ¿Y con qué variable cambias la masa en volumen? Con la... Aquí debería estar el volumen. Solo que no lo encuentro como en la otra tabla, vía el volumen aquí. Tiene, ahí está, ahí lo tienes, mira. Ponte ahí, hazle más grande. Ha estado más chiquito que el otro, no le vi bien. Sí, ahí está, ¿no? 13, algo así pone, ¿no? Fíjate. 13.5 pies... Eso ahí. Búscale el volumen específico de la mezcla final, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice el problema? El volumen específico de la mezcla final. La mezcla final estaría más o menos entre unos 13 puntos y a 1, 2... Verás de bien, verás de bien. 10. Desde 13, 5, entre 13, 5, 12, 5 y 13. Entre estos dos valores debería estar. Verále bien bonito, verá, verále bien. ¿Dónde está el punto final? Aquí está el punto final. Eso, y síguele la paralela a la del volumen específico. No te va a caer ahí adentro, te va a caer por sobre el 13.0. ¿Sí le ves? Según lo que... Exacto, fíjate, por ahí te va a caer así. ¿Una inclinada? Exacto, síguele a la inclinada. Ponle ahí en el punto y es la inclinada paralela a la... No, 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 pero ponerte bonito, ¿no? Pero... Ya la acomodo. Eso. Eh, correcto. Claro, bien, bien, bien. Ahí está mejor. Dale. Echa ahí. Ahí más o menos, léale. ¿Cuánto le da el volumen específico de la mezcla final? Ajá, me da más o menos unos 13 puntos, entre 13 y 13.5. Estaría dando un 13... Un, dos, tres... Hay que ser un 2.5, un 1.5. Un 13,075 más o menos. Ya, perfecto. 13.1 si quieres colócale, ¿no? Pero, bueno, como tú le veas. ¿Qué unidades tiene eso? Ese 13 punto y pico que te dio. Creo que está en pies, pero la de acá no sé qué será sobre la que está. Cubic fit. Eso es cubic fit. C-U-fit es pies cúbicos por libra masa, debe ser la unidad. Eso se lo debe leer en alguna parte. Pero ese valor, ya, pies cúbicos por libra masa, de aire seco, ¿no? Ya, mi buen amigo, déle. Entonces, como le asumí una libra masa, esto me quedaría por... Si le considero específico, me daría lo mismo tener esto por libra... Ya, el flujo que te da es mil pies cúbicos por minuto. El flujo que te da es mil pies cúbicos por minuto. El flujo que te da es mil pies cúbicos por libra masa, de aire seco, 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 de aire seco. El flujo que te da es mil pies cúbicos por minuto, es mejor el flujo. El flujo que te da es mil pies cúbicos por minuto, es mejor el flujo que te da es mil pies cúbicos por minuto. Unidades... Unidades... Muy bien. García Arias, déjame verte, ya te cambio la nota. Muy bien. Y ya está. ¿Alguna duda, chicos, del problema del ejercicio? Gracias. Muy bien, Alexis, gracias. ¿Alguna duda, muchachos, del ejercicio? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Pues ya está. Terminamos la clase de hoy día. Les agradezco a las personas que participaron. Nos vemos el día de mañana. Una buena tarde con todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta. Sí, sí. Claro. Ahí faltaba sacar el volumen de aire seco. Como tenía el volumen específicos y me daba un volumen determinado, solo tenía que multiplicarle, ¿no es cierto? Y ya me daba el aire seco. Sí, claro. Ah, ya. Ya solo eso ven que ya. La base de cálculo era una libra de aire seco, ¿no? Ajá. Ajá. Ya. Y lo que calculamos es el volumen específico de la mezcla del aire seco. Ya. Muy bien. Listo, chicos. Buenas tardes. Nos vemos mañana. Cuídense, por favor.